Hola, muy buenas, espero estén de lo mejor en esta ocasión, estamos aquí de regreso en el minijuego de las chicas de desarrollos de videojuegos Pero ahora, siendo mates, ok, siendo mates que en este caso tenemos dos nuevos personajes jugables Que ahora se nos integra Momoi y Midori Mates Y sí, 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 antes jugábamos con el año pasado, no sé cuándo fue su primer evento, con Yuzu y con Aris Así que vamos a jugar una partidita normal y una partidita hard con Momoi y con Midori Como me gusta más Midori, le voy a dar primero con Momoi y Midori lo que viene siendo el último Muy bien, lo bueno del emulador es que si lo tiene configurado Este, ah, esta Momoi dispara dos veces, ¿vieron eso? Está muy roto Si lo tiene configurado con el Gamepad, bueno, pueden jugar con el teclado Es algo muy genial Muy bien, nosotros ya saben muy bien que aquí los buffos más chidos son ataque Velocidad de ataque Y los tipos de disparos más chidos son... A la verga, ese tipo me lanzó un misil Este... Creo que viene siendo... El de rebote y el de penetración, si no mal recuerdo Mira nada más lo que me tocó, güey Oh, tenemos rebote en el segundo nivel, güey Uy, eso está muy rotísimo ¿Qué? Todavía tengo el toque, todavía tengo el toque No recuerdo muy bien los controles Dale, 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 mueve, dale Eso ¡Hala, perra! Apareció muy rápido El caiteo, ¿eh? ¿Vieron eso? Oh Oh, casi me como eso, güey Oh, está muy chido No me acuerdo de que estaba tan chido este pinche videojuego ¿Qué? ¿Quién falta? Ay, ¿por qué se quedan hasta ahí? Ay, no se murió Muérete Muy bien Ah Voy a agregar el de triple virote Tres es mejor que dos, así que Ah, tenemos jefe Eh ¿Por qué esos misiles penetran el cofre? Ah A los míos, no A los de él, sí Ah, lo bueno es el triple virote Y el rebote es que vean Nada más el desmadre que podemos hacer, ven Sin preocuparnos por tener que estar Atinándole Muy bien Este Voy a seguir usando el triple virote Acuérdense que se acumulan los Las mejoras Que bueno Por si no lo habían jugado antes de este minijuego Es simplemente eso, ¿no? Ir disparando como maldito loco Y esquivar las Las Los proyectiles enemigos Pero Los mejores Se pueden dar cuenta, ¿no? Los mejores son Este Voy a ponerme este Nada más porque Se me antojó probarlo Este Los mejores son los de Rebote Multiataques Y ataque, ¿ok? ¡Hala, virga! ¡Ah! ¡Me voy! Te pegaron una putiza Y tenemos el más roto El de penetración El de penetración es el más roto Porque este Obviamente Penetra a los enemigos Y el rico Chet Es aún más cabrón Vean esto ¡Hala, virga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Pobres chicas! Del paseo de la tortuga Si no mal Recuerdo No más ¡No, güey! ¡Qué putiza, güey! Oye, estos están los Literalmente Me tocaron los Los Tipos de disparo Más cabrones ¿Me imaginan a Momoi? O sea Así Literalmente Ok Estos buffos Antes no recuerdo Haberlos visto En el primer evento Evasión Y movilidad No recuerdo Que existieran estos Me gustaría probarlos Solamente Hagan más fácil La versión Hard Del evento Veamos ¿Tenemos jefe? ¡No! Pobre jefe Bueno, no le hacemos Mucho daño Por tener mucho disparo No, pero es que Con esto No tenemos que preocuparnos Por dónde caen Las balas O sea Simplemente es esquivar Eso es lo genial Simplemente así 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 Y así Ok Tenemos también Uno de los más rotos Este de aquí ¡Hala! Vean este buffo Recupera vida Cuando Eliminas enemigos Ok Ese está muy roto Agregaron nuevos buffos Agregaron nuevos buffos Pero Necesitaba daño Necesitaba daño Igual aquí Normal No es Tanto que digamos El La vida Que perdemos Como para Puedo quedarme así Ya todos los enemigos Se mueren No, pero Si hacen este movimiento Este que estoy haciendo aquí Está Momoi O cualquier personaje Dispara más rápido ¿Ok? ¿Ven? Ok Vean nada más No Este Está rapísimo Güey No Esto hace el minijuego Aún más fácil Güey Se ve que le van metiendo mejoras ¿Eh? Ah Tenemos a Kira Güey ¿Qué pedo? ¿Ya estamos en el final? Se me hizo muy rápido Güey Es que los Nah Ya me dan el buffo ese De curación Ya Cuando estemos a Kira Güey Esas cartas en el modo difícil Están cabronas A la verga Y el ricochet Güey En serio Necesito a Kira Jugable Güey La necesito Oh Hija de perra A la verga Así me dio ahí Ok De tanto pinche disparo Que tengo Güey No veo Los proyectiles enemigos ¿Por qué no le hago nada De daño? Ouch Ouch Uhhh Si me pegó Güey ¿Cuánto me voy a curar Si derroto a Kira Güey Ay no me curen Ni madres Güey Bueno Ahí está Completada la misión normal Y tenemos ahí Las recompensas ¿No? Se dan cuenta Yusumeid Parcmentos Este Equipo Momento T4 T6 T7 T3 Mira nada más Viene perfecto Y bueno Tenemos aquí Reportes de experiencia Esferas Y créditos Muy bien Muchas gracias Mi querida Momoi Ok si Se grabó bien Pensaba que no se había grabado bien Pero Bueno Eso es lo que viene siendo En la misión normal Que ya La completamos Recuerden muy bien Que una vez que lo completes En alguna dificultad Todo lo demás es Sweep 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 Pero Ojo Ojo Las recompensas De la misión hard Realmente no No aumenta Ni nada Por el estilo Ok Pero Lo que si tienes que hacer Es completarlo Mínimo Una vez Se pueden dar cuenta Completar El minijuego 30 35 40 40 50 Y jugar Con cada uno De los Lo que viene siendo Los personajes Por ejemplo Jugar con Momoi 3 veces Con Midori 3 veces Completar La dificultad Difícil Bueno Todas las misiones Mínimo Una sola vez Así que vamos a ver Si es que podemos Ok Porque me acuerdo Que estaba cabrón Y creo que la misión free Es otro juego Diferente Ojo con esto No lo sé muy bien Ahorita la vamos a jugar Pero nosotros Vamos a encomendarnos A nuestra guida Midori Midorita Muy bien Ok Midori No dispara dos veces Oh Hijos de perra No me toquen La verdad que estoy En el difícil Ole Uh Ok Triple virote Triple virote De una vez ¿No? Triple virote Yo digo De una vez No sé si se dice bien La La elección Porque como todavía Tengo el rebote No me convence todavía Ok No No me pegues Perra Listo No mames No te peguen Muy bien Ok Daño Daño Vamos con daño Aprovechando que tenemos ahorita El doble disparo No es tan conveniente Ahorita mismo Porque ya tengo Triple virote Pero el daño sí Miren ese daño crítico Miren ese daño crítico Miren ese caiteo Me pase de verga Oh por dios No 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 Hasta ahí Lo que juego Lo que se juega aquí Muy bien Uy Pues de daño voy bien Vamos con esta Me la juego Me la estoy jugando mucho Eso de que recuperas vida Cuando Espero que la recuperación Sea buena No espero que sea Ay jefe Ay rebotan sus disparos Ay le estoy disparando A la torre Pensé que esos eran enemigos Casi me da este Cabrón No mames Como esquivo eso No me hizo caca Ay dios mio santo Que Me siguen disparando Por qué What Ah es que si Tienen vida Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Wey Tenían más vida Las torretas Que I'm fucking dead Si Wey Como van a tener Vida Las torretas What No debo perder Para nada De vida En estas misiones Oh la bestia Y estos Que No recuerdo Que estuvieran aquí Oh la verga Esa mesita me cure Pero si Chingón Muy bien Wey Vamos con Recuperación de vida A ver Quiero intentar esto Quiero verlo Ahora si En acción Porque Ya llevo dos veces Que no Lo veo en acción Ay si Recuperas vida Chido Wey La neta Si eh Sabes Esa recuperación De vida Se me hace Perfecta Vamos con más daño Yo creo que Después A ver si puedo Tirar Si Con el Rebote Y la Penetración Y el triple Virote Ya es más Que suficiente Pero vamos Con más Ataque Este La regeneración De vida Esta poca Madre No me imagino Con una Acumulación De 3 Oh my god No pobrecitas Mi vida Acabo de ser Fulvinada No GG What the fuck Otra vez Ese cabrón De ahí Muy bien Ay no puede ser Wey No me dio Curación Wey Maybe estoy muerto Banda Son mis Últimas Invitaciones Que me Quedan Wey Es que Esta Kira Está Cabroncísima Wey Que yo Recuerdo No Mames Nada más Esquiva Tenman Nada más Esquiva No le Bajamos Nada Lo peor Es que Esos Esas Cosas Rebotan Esa cosa Hace daño En área No Mames Estoy muerto Ay no puede ser Akira De mierda Bueno Ya me cansé Wey Es hora De ir Ahora si Con mi gallo Tenemos que vencer Para mi Un poco De invitaciones Porque ya Se me habían Acabado Pero Esto tiene que ser Señores Esto tiene que ser No puede ser Se me hace Que era el personaje Saben Cuando uno No es tu main Pues ocurren Esas cosas Ok Tenemos ataque Muy bien Vamos con ataque Me dejé golpear Ok Daño de penetración Perfecto Wey Solamente Aunque no me toquen Jefes tan difíciles En las primeras rondas Wey Ya lo hicimos Por lo menos Ya tenemos Buen ataque Y daño De penetración Está muy bien Wow Pégale a la otra Por favor Yuzu Yuzu A esta Que está aquí 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 No mames Te rompieron Tu madre Todo por tu culpa Te lo mereces Yuzu No mames Pero por qué Te dejas golpear Pinche Yuzu No me bajaron Un chingo De vida Wey Si me toco Como jefe Cabrón Ok No está tan Cabrón Pero es que Esos misiles Causan daño En área Hay que tener Cuidado Ahora necesito Destruir Las torretas Muy bien Wow Voy a recuperar Vida Wey Los otros Serán unos Buffos Muy horribles Horribles Ahora falta Que no me den Buenos modificadores Que para jefes Este de aquí Está chido Pero Solo por el Clive final Wey Uy 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 Hijo de puta Muy bien Vamos con daño Crítico Ah mira Se quedaron atorados Los soldaditos De ahí en medio Se quedaron atorados Todos Muy bien Ah como Wey Porque Mis balas No penetran Wey Es en serio Como voy a Derrotar a ese cabrón No tiene sentido ¿Saben? Ah Por favor Un jefe Ah no También está el jefe ¿Verdad? También está el jefe Debo destruir rápido Ese del sartén Porque No mames Es ese wey Causa mucho daño En aria Al del sartén Yuzu Gracias Gracias Muy bien Por acá Perfecto wey Daño crítico Aumentado Proyectiles Wey Voy con proyectiles Wey Voy con proyectiles Siento que para el jefe De aquí Me van a servir Y ya todos los demás Daño ¿Saben? Tal vez un poco de evasión No me vendría Nada mal Es el de Red Winter Pero GG Este cabrón Ah que Pero destruimos A sus A sus seguidores Es que este Si no tienes daño De penetración A la verga Me cayó el hocico ¿Por qué no pego nada? ¿Por qué no pegas? Yuzu My goodness Ok Voy con aumento de ataque Chingue su madre Vamos full Vamos full Ah Ese put Wey Ese red de Red Winter ¿Qué wey? Pega un chingo Pareciera que Están contra Cherino No sé Además Mira Hablando de más Red Winter Lo bueno es que Estos no Estos balas no rebotan Muy bien Muy bien Uh Me voy a curar Wey Chingue su madre Wey No me curaron Ni una mierda ¿Qué les pasa? Ah Uh No vi que ya Estábamos contra Kira Wey ¿Qué pasa si me voy Para acá? Ah Esa pendeja Me sigue Eh Ya vi Como quitar Todas las Ah Vieron ese Trucazo Wey Uh Acabo de descubrir El glitch Perfecto Para vencer A Kira Wey ¿Vieron eso? ¿Qué fácil era? Wey Oh my god ¿Vieron eso? Las cartas se quedan A todas ahí Y no nos salen Wey Oh my goodness Wey Soy genial Wey Wow ¿Vieron eso? Acabo de descubrir Cómo vencer a Kira Super mega rápido Wey Wow Ok Bueno ¿Vieron eso? Wey Así que tienen ahí La fórmula perfecta Para vencer a Kira Eso sí Deben de elegir a Yuzu Sí o sí Porque Midori Momoi No es cierto Nada más era Payasada mía ¿No? Pero ¿Vieron eso? My goodness Estuvo muy muy genial Muy muy genial Espero que les haya gustado muchísimo Espero les haya divertido Tanto como a mí Este minijuego es genial Muy bueno En serio me encanta Para jugar el rato Por jugar la tarde Está increíble Ok Está increíble Y recuerden que Para utilizar el sweep Deben de hacerlo Cada día Ok Por si es que lo quieren hacer Lo que recomendaría Es obviamente utilizar O hacer el minijuego Ya el último día Del evento Y en este caso Ya utilizando el sweep Gastarse todas sus Tarjetas Para Sus invitaciones Para poder farmear A esta Yuzu No se les vaya a olvidar Hacer los challenges Que no sé muy bien Si ya los hice todos Pues casi todos Me falta jugar al minijuego Muchas veces Y jugar con Aris Jugar con Momoi Así que Bueno Es lo único que me falta Espero les haya gustado Yo me despido Muchísimas suerte a todos Para que puedan derrotar A esta Kira Que la neta Bueno ya vieron ahí ¿Eh? Como poderla vencer Hasta la próxima